Un accidente medular. Me desmayé en una fiesta. ¿Bebiste? De más. ¿Y por qué te quedaste cojón? Un desmayo y en el retroceso se me salió la vértebra y me pilló la médula. ¿De momento has dejado de beber? No. Pues por desgracia esto es mucho más habitual de lo que la gente suele pensar. En adolescentes lo de los desmayos por beber de más y los golpes con consecuencias graves es súper corriente. El alcohol hace que se produzca una vasodilatación, que se ensanchen los vasos sanguíneos y esto baja la presión arterial. Y claro, si baja mucho, caes como un árbol recién talado. Sin ofrecer resistencia ninguna, al caer inconsciente no puedes poner ni los codos, ni las manos, ni tensar la musculatura. Que es lo que te puede proteger total, que recibes el golpe de lleno. Y si es en la cabeza o en el cuello, pues aquí tenéis un ejemplo de las consecuencias. Y puede ser peor, porque hay alguno que no lo cuenta. No hace falta beber hasta el desmayo para tener lagunas después de una noche de fiesta. Y eso pasa porque el alcohol afecta tanto al hipocampo que deja de funcionar y los recuerdos no se pueden almacenar. Si esto te ha pasado alguna vez o peor, te pasa de forma habitual, incluso sin llegarte a desmayar, tienes que saber que hay estudios que han demostrado que esto aumenta el riesgo de sufrir en el futuro problemas psiquiátricos como la depresión o problemas neurológicos como la demencia. Estás dejando a tu cerebro frito y aunque parezca que después de la resaca se recupera del todo, hay daños que se van acumulando. Y si me vas a preguntar cuánto es la cantidad ideal de alcohol que puedes tomar, la respuesta es que cuanto menos mejor, porque al cerebro cualquier cantidad le va mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!